¡Suscríbete al canal! 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 todos ustedes, para mí y para las familias, para la gente que está necesitada, la gente que vive en la calle, en fin, para todo mundo que sea un año muy bueno, muy bendecido, trabajo, salud, dinero parejas, que yo parejas no quiero no tengo y así estoy muy bien algún día tendré una digo que no, aunque en el fondo de mi corazón sí quiero a alguien, pero ahorita tengo muchos proyectos y ahorita no no encaja en mí, así una pareja así es de que no la deseo estoy muy 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 bien así como estoy nada más les quiero decir a todos con estos besos con abrazos, que tengan un excelente 2019 también, Happy New Year, desde ahorita se los digo porque no creo alcanzar a grabar otro videito antes de que se termine el año, ok pasesela bien, feliz navidad y feliz año nuevo tururú porque no, la gente que se termine el año ya está en el aire que se termine el año no